¡Buenas a todos chicos y chicas! ¡Gracias por estar viendo este vídeo de MrKeymissSP! Soy Calmona y bueno estamos aquí en otro episodio de Minecraft con Pinchito, Merlo y Ade. Y bueno, eh, pero ya de aquí, ya, ya hemos hecho la presentación, venga, fuera, 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 y bueno, estáis viendo ahora mismo esto que he hecho, que luego pondré por aquí cristales y será esto un mirador para vigilar a todos, como ya sabéis que tengo yo servido. Y bueno, pues ahora más tarde os enseñaré la casa un poco, os enseñaré cómo tengo la casa ya, y la verdad es que hemos avanzado bastante, La verdad es que hemos avanzado bastante, hemos hecho un jurado como Calmona, y os lo enseñaré, lo hicimos entre Pinchito y yo, una noche que estábamos él y yo solo conectados, Y ahora lo enseñaré, os enseñaré si queréis, si queréis pasaré un poquito por las casas de los demás. No, 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 para mí no. Bueno, pues no paséis por la casa de nadie, por la de Merlo, y ya está, terminamos esto y vamos, os enseño mi casa. A ver, venga, pongo esto mismo, pongo aquí, ¡Puto amo! ¡El puto amo! Baja la voz, no quitamos eso, ya voy, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago. Esto, y bueno chavales, aquí está la parte de chat, y ya está, esa es la casa de Merlo, digo de Pinchito, la casa de Merlo, con la fuente esa en medio, el hotel ADE, allí, la casa de ADE, el portal al Nether, que nos ha dado un venazo y hemos hecho la portal al Nether, pero sin encenderlo. ¿Y quieres ir a currar el portal al Nether? Vente, pasa por aquí primero, Carmona. No, ADE. No, yo. ADE fue el que dijo de hacerle portal al Nether. Pero yo he hecho la textura. Al nada, al nada, al nada. Pero ¿quién ha hecho la textura? Espérate, vamos primero a ver la casa de Salami. Que nada, presente, Salami. Hostia. Mira, estos son los cultivos de Salami. Primero le eso, primero le eso, primero le eso. Bienvenido. ¡Uh! Pasamos a la puerta. Mira que se cierra. Mira que se cierra. Aquí está, un cochecito. Aquí el cepatito. Aquí los miradores. Los miradores. Otra lamparita. Ahí va. Mi camita. ¿Se pierde? La camita. Ya la vende por aquí. No, no, no. Todavía no puedo. Ya está, ya está, ya está. Por aquí, ¿no? Vale. Esto es una vida... Hostia, qué guapo, ¿no? Para los tus lobos, para tus lobos. Para sus lobos muertos, perdón. Os tengo que contar ahora unas cosas cuando terminemos a ver esto. Vale, bajamos. Esto mola, ¿eh, chavales? Mira. De cofres. ¿Qué era lo de los bloques? Que no pasa. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Salía de emergencia. ¡Corran! ¡Qué fuego, cabrón! Pero, ha hecho, no sepa qué tiene esa... Y si se... Sale haciendo es tan fácil como romper un cristal y cae el agua. Coño. A ver, para mí es una salía de emergencia, tío. Every day, ha hecho feliz, ha hecho feliz, ha hecho feliz. ¡Oh! O, de... Mira, esta es la puerta al Nether, que todavía no hemos... como la habéis visto. Nether, no pasa. Bueno, esto, encantado. Salami. Le he enseñado la casa. ¿Qué? Ah, pi... Bueno, ahora lo cuento. La fuente, tío. La fuente. Ahora, la fuente está ganada. Está la raíz de verla. Está igual. Está la fuente. Y bueno, os voy a enseñar mi casa. Os tengo que contar mientras vamos para mi casa una cosa. Es que... Una norma es no entrar a casa de otras personas... Sin invitación, ¿no? Sin que le invite el dueño. Iba y Salami... Eh... ¿Entró a mi casa? Salami, Salami. Y casi lo mató. Digo, pinchito. Pinchito, lo he liado. Y entró, entró, entró a mi... Entró a mi casa... Y no lo maté, pues no sé por qué, pero no lo maté. Y a D me ha roto un árbol mío también, pero a él... Él no sabía que eso era mío. Pero eso da igual. Solo ha sido una vez. Llegó ayer. Y ya está más chetado que nosotros, ¿sabes? Llegó ayer y está más chetado que nosotros. Y habréis dicho... ¿Cómo cojones? En un... Pues te irá a ti con mucho lag. Y habéis dicho... ¿Cómo cojones habréis hecho esto en tantos episodios? Si no habéis visto el anterior. Pues... Un pique. Pica el juego. Estuvimos... Minando... Que estuvimos... Ahí va, no he enseñado mi casa. Iba a enseñar ya a los jugadores. Y bueno... Estuvimos... Haciendo las cosas típicas que a lo mejor os iban a resultar pesadas. Como la casa y todo eso. Que la verdad es que no... A mí por lo menos me ha costado mucho. Aquí tengo hornos. Antorchas. Que no quiero tener todo oscuro. Cofres. La manzana me la bajo. Y bueno... ¿La manzana? ¿De... ¿De hoy? Sí, sí, sí. Bueno, ahora me ardas. Ahora me ardas. Voy a bajar esto un momento. Lo dejaré en un cofre ahí. Ya. Y bueno, vamos. ¿Y esto? ¿Qué tonto? Dios mío. Dios mío. ¿Qué iba a hacer yo? Bueno. Y esto es una sala que he hecho yo de cofres. Que me ha gustado. Y... Mirad. Esto... Me encanta. A mí me encanta. Y aquí tengo cosas varias. No sé qué. Que pondré ahí. Esto. Toda la mierda la pondré ahora mismo aquí. Luego lo hago. ¡Hala, hala, 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 hala! Esto es privado, esto es privado, ¿eh? Dislike con la panabrota. Bueno, eh... Logro mi estar de turno. Dislike, esto es un dislike, que vale. Dislike. No, digas que al final la van a dar dislike. Es verdad, es verdad. No le toque. Y bueno, eh... Es mala gente. Esta es mi parte. Lleva una voz para arriba. Bueno, aparte de eso, casi mato a este. Hoy casi muere Merlo. ¿Por qué? Porque Adele ha tirado para abajo. Y yo... Y esto es lo más gracioso. Estábamos el otro día, Salami. Bueno, Merlo. Pinchito y yo en una mina. Y encontramos diamante y estoy yo picándolo, ¿no? Luego nos repartíamos. Y el avaricioso de Pinchito se pone en medio y lo mato. Con el pico. Claramente. Fue sin querer. Porque yo estaba picando normal. Y él se cayó. O era avaricioso y quería cogerlo él. O no lo sé. Y pues eso. No, 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 no. No, 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 no. Se tiró tipo yumanji. Me caí. Que iba a dar así, pero me caí. Y bueno... Se tiró tipo yumanji. Se tiró tipo yumanji. Eso también pasó otra cosa. Que estábamos Pinchito y yo por ahí dando vueltas. Buscando una mina. Eso ha pasado hoy. Y... Esta mañana. Y ya... Pues yo qué sé. Pues qué pasó. Que estábamos con full diamante. Full iron. Full todo. Y con oro. Con todo lo importante. Y va... Y me caigo en la lava. Y el otro también se quema. Me quemo en la lava. Bueno, por suerte llegué. Pero yo perdí mis diamantes. Que luego me dio la mitad suya de... Pinchito. Por el traer de su casa. No. 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 Todavía te dio una muerte. Y es que no creo que te la haga. Según una persona. De momento. Y bueno, vamos a seguir. ¿What? Espera, espera. Estoy siendo atacado. Si la puta araña se mueve más que... Estoy siendo atacado por una raza exterminada. Hoy... Ya no nos da tiempo a hacer nada. Ya que os he explicado. Pero... ¿Dónde cojones? ¿Y el cristal? Me cago. Lo tengo abajo. Tengo que bajar abajo otra vez. Vale. Cojo. Lo meto abajo. Y pa. Bueno, que hemos avanzado bastante. Espera. Ya ha empezado el salseo. Pero fuera de cámara. Ha empezado ya el salseo. Y... No queríamos que empezara ya el salseo. Tan pronto. No teníamos pensado hacer... Llegar a hacer todo esto ya. Que lo más seguro es que... Que estemos luego ya full iron. Y... Bueno, full iron estamos ya todos. Full diamante y todo. Luego, el lunes habrá un... Bueno. Nosotros lo grabaremos el lunes. Lo veréis el martes. Habrá un episodio especial que es el del nether. El martes. Y... Que iremos todos al nether juntos. Y la liaríamos, lo más seguro. Yo no duermo. Yo... Alguno que otro se caerá la lava. Alguno que otro... Espérate que no... Espérate que no nos caigamos todos, ¿vale? Mmm... Tengo palos. Tengo hilos. Vale. Subo pa' arriba. Subo pa' arriba. Subo pa' arriba. Subo pa' arriba. Y luego te dice... Pala... Pala... Luego el que dice palabrotas y yo no. Merlo. ¿Por? ¿El? ¿Eh? ¿Auro? ¿Eh? ¿Auro? 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 ¿Qué? Necesito cristal. ¡Ya está! ¿Qué voy a hacer, tío? ¡Ahhh! ¡Ay, mai! Mirad por la... ¿Cuánto llevamos? Diez minutos. ¿Qué hacemos? Pues... Le doy una... A pinchito, ¿no? Pues vamos a dar salse un poquito esto. Que no es broma. Es que te debo una Es que te debo una Bueno, bastante Que tú me has matado un lobo Eso es verdad Pinchito ha matado a los lobos Porque de De Merlo Porque le ha dado la gana Porque le ha dado la gana de pegar a Pinchito Digo a Merlo ¿Ves? ¿Ahora me toca a tragar a mis lobos? Pues no ¿Se ha quedado quieto? ¿Y tú has matado a uno de los míos? Pero porque Porque le pegaste tú encima Porque le pegaste tú y fue el lobo por él Y tú mataste Tú mataste A seis lobos suyos Tú has matado a seis lobos suyos Para eso Se me ha olvidado Me falta Nabito Hijo de puta Te voy a decir la verdad Te voy a decir la verdad Te voy a poner el caso Claro Venga Vale, vale No me deja nada No me deja nada Vamos a enseñar a los juzgados Que se me ha olvidado Bueno Que Pinchito mató a los lobos Por pegarle a Merlo Y los lobos claramente defienden a su dueño ¿Qué pasa? Que le pegó Con los lobos Y los tuvo que matar Para que no muriera él Merlo también te debe una muerte Tú ya te Tienes personas que te pueden matar Cuando le sacas a los cojones Mira, esto se ha juzgado Aquí se pone la persona Que interroga a los demás Aquí el posible culpable Y los demás aquí Aquí Y bueno chavales Creo que lo vamos a dejar aquí Lo siento por no haberos traído Vale Que se me ha olvidado No haber hecho mucho No haber investigado ni nada Espero que os haya gustado Dar a like Comprar a ti Suscribiros Todo Vale Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós